...porque aquí se encuentra el próximo quincegrante de la Academia, el Bicentenario. Así que, chicos, ¿están preparados a las omisiones? ¡Sí! ¡Sí, muy contento! ¡Víjalo! 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 Vamos a quitar una de blanitas. Todos saben el himno de la Academia, ¿verdad? Porque el ganador es el que la van a cantar durante todos los domingos. Así que, lo voy a poner por acá, lo voy a poner por acá. Y quiero que todos sepan conmigo el himno de la Academia. A ver, empieza. ¡No! ¡Cómo dice! ¡No! 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 ¡No!